El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Lucas, Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hicieron, y lo dejaron medio muerto. De igual, perdón, sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita, que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas, con aceite y vino, y se las vendó. Luego, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón, y le dijo, Cuida de él, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos, te parece que se portó prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley, le respondió, El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, Anda, y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos un momento. El día de hoy, en la liturgia de la Palabra, nos topamos con dos cuestiones muy interesantes. La primera, que es una amonestación por parte de San Pablo a la comunidad de Galacia. Porque estamos viendo que es una comunidad que vive su fe ciertamente, pero que son muy fáciles de dejar de seguir la fe verdadera. Y así también nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros nos esforzamos por vivir realmente nuestra fe? O ¿cuántos estamos también dejándonos vencer por aquellas cosas que no son de Dios? Como por ejemplo, los horóscopos, la lectura de las cartas, de la mano, el querer conocer el futuro, estas nuevas religiosidades modernas. Como por ejemplo, esa que es la de los ángeles, que tú ábrele la puerta a tu ángel y pídele que te va a visitar. Eso no es de Dios. El culto a los santos ángeles está muy bien normado por la iglesia. Y el día 2 de octubre, el día de ayer, celebrábamos a los santos ángeles custodios. Que son precisamente aquellos enviados por Dios para nuestro cuidado. Pero no van a hacer lo que nosotros queramos, como esta falsa religiosidad de los ángeles, la angelología. No vamos a decir, ay pues que tu ángel te lleve y no sé qué y no sé cuánto. No, de hecho, muchas veces nosotros perdemos de vista las gracias divinas, porque estamos errando nuestra forma de comunicarnos con Dios. O por ejemplo, estas nuevas religiones de la New Age, que estamos, ay es que el karma, pues no, eso tampoco es. Si sabemos que tenemos que dar cuentas a Dios por nuestros actos, pero no porque me porté mal, pues el karma, voy a tener un karma malo y me va a pasar algo malo. No, tenemos que aprender a descubrir precisamente la experiencia verdadera de Dios, un Dios misericordioso, un Dios que a pesar de nuestras infidelidades, el permanece fiel. Y nos espera con los brazos abiertos a que regresemos a el, pidiéndole perdón y el nos va a perdonar. El Papa Francisco desde el inicio de su ministerio petrino, nos ha dicho, no es Dios el que se cansa de perdonarnos, es el hombre el que se cansa de pedirle perdón. Y es por eso que San Pablo a esta comunidad le reprende. Como es posible, que todo lo que les hemos enseñado, ustedes lo cambien, con esas falsas religiosidades. Por eso, el mismo San Pablo dice, si alguien viene, yo mismo o un ángel, y les predica algo distinto al Evangelio de Cristo, no le hagan caso. Inclusive, dice esta palabra, y el que lo diga, sea maldito. ¿Por qué? Porque estamos trastornando la verdadera fe, la verdadera doctrina de nuestro Señor. Que la vamos a descubrir, tal cual, en esta parábola del día de hoy. La parábola del buen samaritano. Y es precisamente, porque tratando de poner a prueba a Jesús, le preguntan, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Obviamente, para todo judío, pues tenía que tener esto muy bien de memoria. Es más, inclusive en las normas del judaísmo, dice que en una cajita pongan este mandamiento y se la pongan en la cabeza. Y, aparte de todo esto, dice, recuérdala cuando estés de camino o en casa, sentado o acostado, de viaje o no. Y ponla en las jambas de tus puertas y nunca se te olvide. ¿Qué es lo que no se nos debe de olvidar? El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y la pregunta será, ¿nosotros realmente amamos así a nuestro Señor? ¿Está encima de todo o todavía tenemos cosas que le ganan al Señor? Y esto lo podemos ver en nuestra vida práctica. ¿A qué le dedicamos más tiempo? A la oración, a Dios, a la telenovela, a las series de televisión, a la lectura, a mis hobbies, a tantas cosas. ¿Cuántos el domingo se alegran y se preparan para ir a la celebración eucarística? ¿O estamos renegando porque, ay, es que va a pasar este juego tan importante? ¿O pues la moda de que las telenovelas ahora se terminan en domingo? Ay, es que no puedo ir a misa porque está bien buena la telenovela y es el final. Ahí donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y podríamos preguntarnos, ¿en dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es lo que más cuidamos? ¿Qué es lo que más procuramos? Porque muchas veces decimos, es que no tengo tiempo para hacer oración, tengo una vida tan ocupada. Ah, pero no te digan vamos al cine porque se desocupa un espacio para ir al cine. Entonces, tenemos que descubrir que muchas veces no le somos fieles al Señor. Y tenemos que buscar precisamente esa fidelidad. Tenemos que buscar precisamente este encuentro con el Señor. Porque de cómo sea nuestra relación con Dios, va a ser la relación con nuestros hermanos. Porque después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es algo interesante. Porque debemos de preguntarnos, ¿cómo quisiéramos que nos amaran? ¿Cómo quisiéramos que nos trataran? Y ya con esa medida, tratar a los demás. Porque a veces somos muy buenos para decir, no es que yo quiero que me traten bien. Pero nosotros tratamos mal a los demás. No, es que yo no quiero que hablen mal de mí. Ah, pero nosotros andamos hablando mal de los demás. No, es que yo no quiero que digan chismes de mí. Ah, pero nosotros andamos chismeando desde todo el mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos cumpliendo ni lo más mínimo. Ah, pero eso sí. Nos dicen algo y ya estamos como Magdalena, llore y llore. Porque me están ofendiendo. Y es precisamente algo que tenemos que descubrir. Algo que tenemos que tratar de corregir. Por eso, este maestro de la ley todavía se excusa. Señor, pero es que no sé quién es mi prójimo. Ah, pues bueno. El prójimo es todo aquel que necesite y tú puedas ayudarle. Principalmente la familia. Ya después vendrán los familiares, los parientes y la gente que yo veo necesitada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces. Perdón, muchas veces. Solamente nos preocupamos por nosotros. Mientras nosotros estemos bien. Ah, que el mundo ruede. Que fácil, ¿verdad? Pero, en las necesidades concretas. En la búsqueda del bien de aquel que me necesita. ¿Cómo estamos? Hay veces que podemos ver tantas personas pidiendo en las calles de nuestras ciudades. Y ya se vuelven parte del panorama. Que el día que no van. Hasta decimos, hay como que le falta algo aquí a esta calle. Pero, ¿cuántos nos preocupamos por ver a la persona? Ahora, en nuestra ciudad de Tijuana. Que están llegando tantos migrantes. De Haití, de África. En donde están buscando precisamente ese asilo por parte de Estados Unidos. Pero, son más los que llegan que los que pueden tramitar este asilo político. ¿Y qué estamos haciendo? Es más, ¿cuántos sabemos cómo es el problema? No, pues es más fácil cerrar los ojos a la realidad. Y a veces nos podemos justificar en la parábola. Se presentan tres personas. El primero, un sacerdote. El segundo, un levita. Y el tercero, un samaritano. El primero, pues sí, podríamos justificarlo. Si va de Jericó a Jerusalén. Pues quiere decir que va al templo. Y para servir en el templo, las normas decían que no podía tocar sangre. Que no podía estar con los pecadores. Que no podía acercarse a un hombre muerto. Entonces, él lo ve. Y él cumple. Con esa ley que le decía que no podía acercarse a ese hombre malherido. Da la vuelta y se va de largo. El levita, igual. Él no hacía los sacrificios. Pero él era el que le ayudaba a los sacerdotes. Entonces, pues también, esta norma valía para los levitas. Por eso también, da la vuelta y sigue de largo. No hicieron el mal. Porque ellos cumplieron una ley. Pero cuantos de nosotros también decimos, es que yo estoy cumpliendo. Pero estamos cumpliendo normas escritas. Y toda norma escrita está por debajo de la persona humana. La persona humana siempre va a ser el culmen. Pero muchas veces nos justificamos. Muchas veces damos prioridad a la normatividad que a la persona. Muchas veces damos más el sentido de decir, ah, pues es que, pues es una persona, sí, pero es un malandrito. ¿Cuántos de nosotros, en nuestra sociedad, reza por aquellos que son asesinados? Y podrán decir, ah, sí, pero es que lo mataron porque estaba en cosas malas. Sí, pero eso no lo deja, eso no hace que deje de ser persona. Ah, es que atropellaron, pero era un indigente. Sí, pero eso no deja que esa persona o ese ser fuera una persona. Tenemos que aprender a ver las cosas desde los ojos del Señor. Y es precisamente la tercera postura, la del extranjero, la de aquel que no era digno para los judíos. Que va, se acerca, vea a la persona, la toma y hace el bien. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de hacer eso? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de dejar de vernos a nosotros mismos por hacer el bien a aquella persona que lo necesitaba? Podrán decir, no, es que no se puede. Claro que se puede. El Señor Jesús, que iba de camino, se acercaba a los leprosos. Y podrán decir, ah, sí, pero es que él era Dios. Sí, pero no olvidemos que también era hombre. Dice la escritura, bueno, no la escritura, dice la tradición. Y lo dice uno de los prefacios de la misa. Lo hiciste en todo semejante a nosotros. Y un prefacio dice, para amar en nosotros lo que en él amabas. Tenemos que aprender a vivir ese servicio desinteresado. Tenemos que aprender a vivir el compromiso de nuestro bautismo. Tenemos que aprender a vivir, como decía el evangelio de ayer. En ese servicio, diciendo, no hemos hecho nada más que lo que teníamos. Y es precisamente lo que nos va a llevar al cielo. Por eso le dice Jesús a este maestro de la ley. Si haces eso, vivirás. Esforcémonos por siempre, tratar de cumplir la voluntad de Dios. Que es amar y ser misericordiosos. Buscar hacer el bien de todo aquel que nos rodea. Por eso, nuestra vida tiene que tener este propósito. Que se pueda decir de nosotros, como San Pedro habla de Jesús. Pasó haciendo el bien. Que digan, ah, pues es que mira, doña Juanita, don Pedrito, doña Anastasia, don Juanito. Pasó haciendo el bien. Y no digan, ay mira, ni te juntes con doña Juanita porque te va a ir mal. No, pasar haciendo el bien. Esforzarnos por hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Cómo lo lograremos? Dejándonos de vernos a nosotros mismos. Para ver en el otro, en el hermano necesitado, el rostro necesitado de Jesús. Y entonces un día nos dirá el Señor, vengan benditos a mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron, forastero y me hospedaron, enfermo y encarcelado. Y fueron a verme. Por eso, esforcémonos y pidamosle al Espíritu Santo que siempre nos dé la luz de su Espíritu. Para que podamos discernir y vivir en esta santidad. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestra oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío en mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos. Sin limitación, sin medida. Con una confianza infinita. Porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.